Tomar café, platicar o disfrutar una tarde en los andadores de San Cristóbal de las Casas ya no es tan agradable como se pensaría en una ciudad colonial. La falta de regulación por parte de autoridades municipales respecto al exceso de ruido ha sido una denuncia que ha incrementado en los últimos años. Una cuadra específica que tiene los decibeles muy altos de música, de ruido, hay una gran competencia entre establecimientos, pareciera que hay uno que quiere destacar más o que quiere imponerse más. El ruido rebasa los decibeles establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, lo que ya ha sido denunciado por la población, incluso por quienes visitan este pueblo mágico, sin que la autoridad competente atienda dichas denuncias. Mega Noticias. Mega Noticias. Mega Noticias. Mega Noticias. Mega Noticias. Mega Noticias.